Hola, buenos días. Hoy es martes 18 de diciembre. Es Andrea Rotuno para CIDES, Ildecer, Monreal. El clima hoy está parcialmente frío, entre menos 6 y menos 13 grados Celsius y es algo soleado. Para el día de hoy hay un evento en la estación. La estación es el centro comunitario de reencuentro de Ildecer. Está situado en el 201 Berlioz y hay varias actividades, por ejemplo clases de Zumba, hay partidos de bridge, hay también computadoras disponibles todo el día. La entrada es gratis, solo hay que tener la tarjeta de miembro. Y hoy en la tarde, entre las 5 y las 8 de la noche, hay un encuentro en el Fotoclub. Cada autor puede vender sus obras, sus fotografías. Y esto es entre las 5 y las 8 en el 201 de la Rue Berlioz. 514-766-4301. 514-766-4301. Es un vernizaje. Otra actividad interesante para el sábado 22 es la Randonnée Dessert. Es una actividad de caminatas al costado del río, hay un almuerzo y luego una reunión. Este es el sábado 22 de diciembre. Es solo para mujeres. El lugar es el resto Crescendo en el 5150 del Boulevard La Salle, Verden. 5150 del Boulevard La Salle, Verden. Es al mediodía, debe pagar 45 dólares la persona y el teléfono del resto Crescendo. 514-766-2171. 514-766-2171. Es Andrea Rotuno para Radio CIDES, Hildeser, Monreal. Muchas gracias, que tengan un buen día, hasta el martes próximo.